La receta ancestral es maravillosa. Es muy familiar y también deliciosa. La puedo no hacer para ti. La puedes hacer para mí. Es ancestral, receta que descubrí. ¡Y listo! ¡Muchos deliciosos ñoquis! La receta ancestral es maravillosa. Es muy familiar y también deliciosa. La puedo no hacer para ti. La puedes hacer para mí. Es ancestral, receta que descubrí. Y... ¡Tarán! ¡Pastel de papas con la poliñesa! ¡Tarán! ¡Pastel de carne al estilo empanada y listo para llevar al horno! ¡Y si amara esta nueva receta! ¡Sólo tomará una hora! ¡Pastel de papas! ¡Ay!